El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha revelado que se reunirá próximamente con el líder del Partido Popular, Pablo Casado, para valorar los resultados de las elecciones generales celebradas el pasado domingo, aunque ese mismo día ya tuvieron un primer contacto en el que se felicitaron por los resultados, a la vez que compartieron preocupación por el nuevo arco parlamentario. Abascal ha destacado que si Casado quiere presentarse a la investidura, hablarán. Así lo ha destacado en una entrevista en Es Radio, en la que ha insistido en que Vox no apoyará ni se abstendrá para la formación de ninguna opción de gobierno de la que participe el PSOE. El líder de Vox ha arremetido contra el preacuerdo sellado entre Pedro Sánchez y el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, para un gobierno de coalición y ha reconocido que preferiría un pacto entre PSOE, Partido Popular y Ciudadanos, tres partidos que a su juicio tienen coincidencias en asuntos como la memoria histórica, la ideología de género o el estado de las autonomías.